¡Muy buenas! Buenas tardes, mi nombre es Guillermo López, soy alumno de Bachillerato de Artes Escénicas en El Salvador de Magariapa y como ya bien dijo Isabel, hoy junto con mis compañeros os vamos a representar la obra Picnic de Fernando Raval, es una obra del siglo XX que trata de mostrarnos el ridículo y el absurdo de hacer las guerras, en la que un soldado que está en una trinchera recibe la visita de sus padres con quien quiera hacer un picnic. Espero que os guste, que lo paséis bien y ahora sí podéis aplaudir. ¡Gracias! 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 ¡A sus órdenes, Capitán! En efecto, mi Capitán, soy la centimela de la cuota 47. Sin novedad, Capitán. Capitán, ¿cuándo va a comenzar otra vez la batalla? ¿Y las bombas? ¿Cuándo las tiro? Pero, al final, las tiro hacia adelante o hacia atrás. Capitán, no encuentro muy sola. ¿No me podía mandar un compañero? ¡O que sea la cabra! ¡A sus órdenes, a sus órdenes, mi Capitán! Hija, levántate y dame un beso en la frente a tu madre. ¿Verdad? Pero, papayitos, ¿qué hacéis aquí con lo peligroso que es? ¡Iros inmediatamente! ¿Acaso intentas dar a tu padre una elección de guerras peligros? Tu padre no es un pasaciel. Cuántas veces, señor Marquez, pues me bajo del autobús en marcha. Habíamos pensado que te aburrirías. Por eso, te hemos venido a ver. Tanta guerra, te tiene que aburrir. Eh, eso de ser. Muy bien, señor, lo que pasa. Al principio, la cosa no me da gusto. Eso de matar, tirar bombas, de llevar un casco casi tan ilegal. Pero, al final, acabará por fastidiarte. En mis tiempos, como no, hubiera sucedido otra cosa. Las batallas eran mucho más variadas y tenían mucho más color. Y caballos, muchos caballos. Estaba a gusto que el capitán decía ¡Al ataque! Y ya estábamos todos con nuestros caballos y nuestros trajes de color rojo. Era bonito. Unas caballadas con espada en mano y ya estábamos en cerca del enemigo, que también estaba a la altura de las circunstancias, con sus caballos. Muchos caballos. Los caballos nunca faltaban. Muchos caballos y muy gorditos. Con sus botas de chalón y sus trajes de color rojo. No, no eran verdes los trajes del enemigo. Eran azules. Lo recuerdo bien. Eran azules. ¿Que te digo que eran verdes? Que no, que te repito que eran azules. ¿Cuántas veces de niñas nos asomábamos al balcón para ver las batallas? Y yo le decía al vecínito ¡Te apuesto una chocolatina a que ganan los azules! Y los azules eran nuestros enemigos. Bueno, para ti los perlamos, ¿no? Yo siempre he sido muy aficionada a las batallas. Cuando niña decía que iba a ir a ser bien, coronel de caballería. Mi mamá se opuso. Ya conoce sus ideas adecuadas. Tu madre es siempre tan burra. Perdonadme, pero tenéis que iros. Está prohibido estar en la guerra sin ser soldados. ¿Acaso tú tienes que volver a aprender a hacer la guerra? ¿Hemos venido a pasar un día de campo contigo aprovechando que es domingo? Precisamente he preparado una comida muy buena. He hecho. Chorquilla de patata. ¿Qué tanto te gusta? Con cebolla, pasca. ¿Qué no puedes que guardas? Venga, me perdéis el número. Bocadillos de jamón. Ah, ibérico. ¿No puedes jamón? Algo. Quiero comer. Vino tinto. Esto sí, es un sete. ¿Qué no, bonachotas? Me matas de hambre. Ensalada. Me interpuisante. Quienes más estaciones. ¿Qué no estás en la guerra? ¿Qué vas a hacer? Esto es algo, sí, esto también. Eh, bueno, como digáis. Pero si viene el capitán, yo diré que no sabía nada. Menudo se va a poner, con lo poco que le gustan las visitas en la guerra. Es de predice. Un loco robo de serfín y bombas, pero nada de visitas. No te preocupes, ya le diré yo un par de cosas del capitán. ¿Y si comienza otra vez la batalla? ¿Qué piensas que me voy a asustar? En peores me he visto. Si al menos fuera como antes, cuando había batallas con caballos gordos, los tiempos han cambiado. Hemos venido con motocicletas y nadie nos ha dicho nada. Pensarían que no hay sartos. Lo malo fue que con tanto tanque y tanto jeep nos ha resultado muy difícil avanzar. Y luego al final, acuérdate de aquel cañón que hizo atasco. De las guerras es bien sabido, se puede esperar todo. Bueno, vamos a comer. Sí, sí, ya tengo un apetito enorme. También te toque ya pólvora, el pobre apetito de una manera. Comeremos para ti mismo. Sentado sobre la banda. ¿Cómo fue en el fusil? Nada de fusiles. Es de mala educación sentarse a la mesa con un fusil. Pero, ¿qué es lo que estás, hija mía? ¿Cómo te has puesto así? Encéntame las manos. Me he tenido que tirar al suelo con esto de las maniobras. ¿Y las orejas qué? Me las he lavado hasta mañana. ¿Y los dientes? Muy bien. ¿Qué le va de ese niñito? 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 Dale un beso a tu hija, que se han lavado los dientes. ¡Oy, oy, oye! ¡Ay, oye! Porque lo que no se te puede consentir es que con el cuento de la guerra te dejes de la paz. Sí, mamá. Bueno, cuéntame, hija. ¿Has matado mucho? ¿Cuándo? Pues en estos días. ¿Cuándo? Pues en estos días de la guerra. Ah, no mucho. He matado poco. Casi nada. ¿Y qué has matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? No. Caballos no. No hay caballos. No hay caballos. ¿Y son lavos? Ah, no mojo. ¿Cómo caballos no? Es que no estás segura. Sí. Es que disparo sin mirar. De todas formas disparo muy poco. No hay caballos. Y cada vez que lo hago, cedo un padre no está por el tío que he mirado. Que he mirado. Que he matado. Mirad que lo hago. Tienes que tener más valor como tu padre. Voy a poner un disco en el campo. Eso lleva. ¡Gracias! 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 Pero es que no sabes que los prisioneros hay que atarlas inmediatamente. ¿Y comandato? Pues atarles las manos. Sí, eso sobre todo. Hay que atarles las manos. Siempre visto, piensas así. Por favor, pongan las manos juntas, que voy a atarles. Pero no manda mucho daño. No, no. ¡Gracias! ¡Ay, qué daño me hace! ¡Hija, no seas pura! ¡No me han tratado las prisiones! Pero eso es lo que yo me he enseñado. ¿Cuántas veces me he dicho que hay que ser buena con todo el mundo? Lo siento muchísimo. No lo había hecho con mala intención. ¿Y así? ¿Y la boda no? No, así no. Usted no vaya a andar con vergüenzas por nosotros. Necesita que se las aflojemos y contiene más que decirnos. Así está bien. Pues ahora, agárrate los pies, venga. Compre los pies. Los pies también. Pero es que yo también será más o menos. ¿Por qué? Sí. ¡Pues eso es todo por el de las ordenantes! Por favor, siempre está en el suelo. Y atarle los pies. Pero no me ha dado como la primera vez. Al final vas a conseguir que te tome tierra. No, no. Por favor. Ah, sí. ¿Y algo da? No, ahora está perfecto. ¡Papá! Dame una foto con la misionera tumbada en el suelo y yo con una pierna sobre su fría. Me parece bien. ¡Qué bien va a quedar! No. Eso no. Pero, total. Una foto de nada no tiene importancia para usted. Y nosotros podríamos colocarla en el comedor junto al diploma de salvador de las de las bravas que vieron a mi marido hace 30 años. No creo que me van a convencer. Pero... ¿Por qué no quiere? Es que... Tengo un novio y si luego él ve la foto se va a pensar qué no se hace en la guerra. No, mujer, no. Dices que lo que hay debajo... Una pantera. Anda, dígase el que sí. Bueno... Pero solo para hacerle gusto, por favor. Venga. Póngase completamente zumba. Estoy a cámara. Saca más el pecho. Sí. Así, si no espiar. Pero... ¿Pon más cara de él? ¿Cómo es la cara de él? Ese. Pues voy a sentir. Pon la misma cara que ponía el carnicero cuando contaba sus conquistas amorosas. Sobre todo, hincha bien el pecho y no perfiles. Pero ahora termina alguna vez. Tengo un poco de paciencia. A la una, a las dos y a las tres. Tengo que haber salido muy bien. Sí, sí. Tenías un aire muy marcial. Sí, has salido muy bien. A mí también me han dado ganas de sacarme una contigo. Sí, seguro que una no está cambiando. Bueno. Así que ellos la hago. ¿Me dejarás el canto para hacer más militares? No quiero más fotos. Con una, ya hay de sobra. Pero... ¿Y usted qué más le da? Nada. No consiento que me hagan más fotos. Es mi última palabra. Necesita el más. Los prisioneros son muy especiales. Si seguimos así, se disgustará que un sabor a la fiesta. Bueno. Y ahora... ¿Qué hacemos con la prisionera? No la podemos invitar a comer. ¿Te parece? Por mí me comien. ¿Qué? ¿Quieres comer con nosotros? Pues... Hemos traído con tíctor. Si es así, vuelo. En promedio. ¡Ay! ¡Un mayor! ¡Hum! ¡Pum! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ten cuidado, vi! ¿Qué? ¿Y usted ha matado mucho? ¿Cuánto? Pues en estos días. ¿Dónde? Pues en este de la guerra. No mucho, he matado poco, casi nada. ¿Y qué ha matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? Caballos no, no hay caballos. ¿Soldados? A lo mejor. ¿Cómo que lo mejor? ¿Es que no estás segura? Sí, es que disparo sin mirar. De todas formas disparo muy poco. Y cada vez que lo hago, rezo a un ave maría por el tío que matado. ¿Un ave maría? ¿Es que no estaría un padrón? No, sí, es un ave maría. Es más corto. Bueno, mujer, hay que tener más vales. Si quiere usted, le soltamos las ligaduras. No, déjelo, no tiene importancia. No vayas a tener ahora, tampoco me cuentas con nosotros. Si necesita que le quitemos las ligaduras, no tiene más que decirnos. Usted póngase lo más cómoda que pueda. Bueno, si se ponen así, entonces deshacerme las ligaduras. Pero solo lo digo para darles el gusto. Pues sí, hija, quítaselas. Voy. Pues se me ha quedado. Muy bien. ¿Qué? ¿Se encuentran usted mejor? Sí, sin duda. A lo mejor los estoy molestando mucho. Nada molestando. Nosotros consideres que no es más fácil. Y si necesita que le quiten con las otras, también. No tiene más que decirnos. Las manos no. Es pedir demasiado. ¿Qué va, mujer? ¿Qué va? Solo molestando a su lucha. Bueno, si se ponen así, entonces deshacerme las manos. Pero solo para comer, ¿eh? Que no quiero yo que me digan luego que me ofrecen el dedo y me toman la mano entera. Bueno. Hija, quítaselas. Qué bien. Con la simpática que haga señora prisionera, vamos a pasar un buen día de campo. No tiene usted que decirme, señora prisionera. Diga prisionera, a secas. ¿No le va a contestar? No, en absoluto. Se tiene que reconocer que es usted modesta. Aviones, van a acompañarme. Un restandón y aterra. Un restandón y aterra. Eso no pone, coño. ¡Gracias! 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 ¿Qué querías que le pasara a tu padre? ¡Bombitas a mí! ¡Muertos! 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 ¡Esto es este! ¡Muertos! 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 No. Aquí no. ¿Estás segura de un gran bien? Segura. Ya le he dicho que no. ¿Que si que han salido? No. Pues estamos arroñados. ¡Mire bien por todas las paredes! A ver si encuentro un fiamme. ¡Necistas! Ya te han dicho que no hay. Pues vaya jugada. Lo siento muchísimo. Le estoy seguro que no lo he hecho a posta. Mujer, mujer. No me vayas a cesar, señorita. Pues como sigamos así, ya verás lo que nos hizo el capitán. ¿Lo que pasa? Sencillamente que el resto ya tiene a sus muñecas rotas a fuerza de transportar cadáveres heridos. Y nosotros todavía sin encontrar nada. Y no será porque no hemos buscado. Desde luego que es un problema. ¿Estás segura que no hay ninguna muerta? Segura, papá. ¿Has mirado bien debajo de los sacos? Sí, papá. Lo que a ti te pasa es que no quieres hablar a estos señores, con las maduras que son. ¿No te lo aguanta? Venga, hombre. Déjala tranquila. Esperemos que ver más tarde. Y que en otra trinchera hayan muerto todos. Nada más me gustaría. A ti también me encantaría. No puede que me apagar lo que aprecio el haces de que hagan a su trabajo. ¿Entonces qué? ¿Hacemos algo o no por estos señores? Si de mí dependiera, ya se le ha hecho. Lo mismo digo. Vamos a ver. Es que ninguna de las dos tainas. No. Ya no. ¿Y usted? Yo tampoco. Nunca he tenido suerte. Ahora que me acuerdo, esa mañana el perro en las tainas no hay un corte ni miedo. ¿Qué les parece? Ese ya te da. ¡Uf! Claro que me salgo. No. Las señoras no cuentan. Pues estamos en lo mismo. No importa. A ver si en otras trincheras nos las quitamos. Pues ustedes estén tranquilos. Si encontramos algún muerto, se lo guardamos. No se preocupen que no se lo damos los otros. Muchas gracias, caballero. Ah, mujer. Falta más. ¡Muertos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y desde entonces casi siempre estoy sola en este trinchero. Pues ya creo. Ya que no. Y la señora prisionera, si se están cerca y tan aburridas, ¿podrían irnos todas las tardes a jugar juntas? Ay, no, mamá. Es una enemigo. No, mujer, no te vas a ver. Es que si supiera lo que nos ha dicho el general de los enemigos... ¿Qué os ha dicho el general? Nos han dicho que son muy malos. Muy malos, muy malos. Que cuando hacen prisioneros, les ponen piedecitos en los zapatos, para que cuando caminen, les haga daño al andar. Pero qué barbaridad, qué maldísimosos. ¿A usted no le da vergüenza por más partes de ese ejército de criminales? Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie. Hemos hecho mal en esta tabla. A lo mejor, si nos descuidamos, nos deje unas chinitas en los zapatos. No se pongan así conmigo. ¿Y cómo quiere quedar conmigo? Aquí estoy mentirno. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hablar con el general y le voy a pedir que me deje entrar en la guerra. No te va a dejar. Eres demasiado bien. ¿Lo he hecho? Pues en ese caso, compro una espada y un caballo y hago la hoguera por mi cuenta. Muy bien. De ser hombre, yo haría lo mismo. Señora, no se pongan así conmigo. Además, le diré a nosotros nuestro general. Nos ha dicho lo mismo de ustedes. Pero ¿cómo se ha atrevido a mentir de esa forma? Pero todo es malo. Exactamente igual. ¿No será el mismo el que os hablamos todos? Pero de ser el mismo, al menos podría cambiar el discurso. Anda que tiene poca gracia, pero le diga lo mismo a todo el mundo. Eh, otro vasito. Espero que no sea el mato que haya gustado. Por lo menos ha sido tan mejor que lo hemos pasado. ¿Qué les pasó? Pues que llegamos al campo, pusimos la comida en el mante, nos dimos la hoguera, Llego una vaca y se lo meto a la comida. Hasta las servilletas. Vaya una vaca sinvergüenza. Lo bueno puede que todo para desquitarlo, pues conmigo no la va. Desde luego hasta quitarían el hambre. Bueno, venga, a brindar. Salud. ¿Y usted qué hace en la tercera para de un traje? Yo para despegarme lo que hago es pasarme el tiempo haciendo flores del cal. Me aburro mucho. ¿Y qué ha dicho con las flores? Antes se las enviaba a mi novio, pero un día me dijo que ya había llenado el invernadero y la bodega de flores del cal. Que si no me molestaba, que le enviara otra cosa. Que ya no sabía qué hacer con tanta flor. ¿Y quién usted? Intenté aprender a hacer otra cosa, pero no pude. Así que seguí haciendo flores de traco para pasar el lleno. ¿Y la fila? No, ahora les he encontrado una buena utilidad. Doy una flor por cada compañero que muere. Así sé que por muchas que haga, nunca da que pase. ¿Se ha encontrado esto una buena solución? Sí. Pues yo me distraigo. Mira, es que todos los soldados se han por el campo como usted. Eso depende de lo que hagan para divertirse. En mi lado, ocurre lo mismo. Pero entonces, ¿podemos hacer una cosa? ¿Vas a la guerra? ¿Cómo? Pues es bien sencillo. Tú le dices a los soldados de nuestro ejército que los soldados del ejército enemigo no tienen mal de hacer nada. Y usted le dice lo mismo a los soldados de sobre. Y cada uno se vuelve a su casa. ¡Pormirá! Y así usted podría terminar de averar la prensa eléctrica. Pero, ¿cómo no se nos había ocurrido armas en una idea tan buena para acabar con este lío de la guerra? Estas ideas son las que le pueden ocurrir a tu padre. No olvides que es un universitario que estudió en el 10-10. Oiga, pero si paramos así la guerra, ¿qué va a pasar con los generales y los cabos? Les daremos unas pedañitas para que se queden tranquilos. ¡Muy buena idea! Ya ves, van a estar contentísimos los mis amigos. ¿Qué os parece? Y para celebrarlo pongo la canción de antes. Venga, mamá, pon el disco. ¡Ay, qué tonta! Habría puesto el sobrero en vez del disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el trabajo que habéis visto a mí hoy es el trabajo que hemos estado desarrollando durante este curso desde diciembre. Seis meses. Seis, solo seis meses para hacer esta obra. Os voy a presentar quienes han sido los protagonistas de la obra. ¡Gracias! 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 El señor Miguel de Sáenz, la madre María, la presidenta de la familia de Sérima, el señor de Papi es Sérima, Bueno, ya lo dije antes, lo repito ahora. Y ahora quiero reiterar mi agradecimiento a Isabel, que nos ha permitido, y al centro, en general, a la dirección del centro, que gracias a ella, pues, que se ha quitado todo para que podamos hacer esto aquí. Es, pues eso, queríamos este trabajo que ellos hacen, que lo han representado en su instituto, pero para nosotros es un verdadero placer y un privilegio poder representarlo en otros institutos como vosotros. Creo que os iré a decir algo Isabel también, y como nos van a quedar, pues, unos minutitos antes de que toque el timbre, y para arriba ya, supongo, ya no querréis ir. Si queréis, abrimos cinco minutos de coloquio, ahora con lo que os digáis a ver si les queréis preguntar algo, alguna cosa de la obra o de la preparación y tal, pero os dejo con Isabel un final. Hola, una cosa, mira, cuando me hablaron de esta obra de teatro, yo tenía mucha gente a ese que veréis teatro, que es siempre, depende, pero sobre todo que viene teatro de personas de vuestra edad, o... Bueno, como decía antes, a los de segundo, aquí hay un grupo de teatro, una temporada, de la que salieron gente con premios y gente que subió alto dramático. Entonces, a mí me encantaría que el año que viene tuvieramos un grupo de teatro, que cuando los veo, se uniramos y se van a pedir, ya que deben retrasarse los de la verdad, y además es tan bueno para todos saberse, subir a un escenario y expresarse, y bueno, después también otra cosa que quiero deciros es que nos ha hecho pensar en el absoluto de la red, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque debamos estos temas con humor, pero que nos concientemos de lo ridículo y de lo absurdo. Bueno, y nada más, yo ya no tengo nada que decir. Solamente animaros a que tengáis un grupo de teatro a lo que viene, porque como decía antes, hay otro grupo, estar en un grupo de teatro, estar en un coro, estar no sé qué nos hace responsables, porque tenemos que trabajar con un grupo, con un visitar, tenemos que tener lo mejor que podamos con el grupo, y eso siempre lo es. Y además, lo que decíamos antes, que tenéis el espacio ideal, que no muchos centros tienen esto, la posibilidad de un par de... un auditorio, un auditorio como tenéis aquí, y no tenéis las facilidades. El hacer teatro es algo que uno a lo mejor no se lo plantea de principio, porque es algo que lo ve como muy lejano, como muy difícil, aprenderse este papel de memoria, pero se hace. No hace falta ser un estudiante especialmente brillante en otras baterías, los miembros son, por supuesto, pero tampoco haría falta, pero es decir, el teatro uno saca de sí mismo cosas que desconocía. Bueno, yo os dejo, si les queréis preguntar algo, que ellos os responderán mejor de lo que os podamos decir los otros. Y si no preguntáis nada, van a clase. No hay nada,¡no! ¡Vota, va! ¡Vota, va! No hay nada, ¡hera! ¿Qué ves que preguntaréis a los otros? ¿Qué te preguntas vosotros te preguntarás? ¡Ahí, a los otros amigos! estáis en una edad estáis en una edad pero lo más importante que podéis hacer es decir para lo que valéis lo que os sale bien lo que os divierte lo que fluye entonces tenéis que probar muchas cosas a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? a ver, ¿no hay ninguna pregunta? ¿os habéis? hay que pensar, pronto me resulta multiplicado ¿tienes una pregunta por ahí? ¿qué es lo que pensáis que tenéis la duda? ¿no es la orilla? perdón keniste Dijo la verdad no, eh, te digo la verdad Había dos opciones en la matrícula Teatro y dibujo Yo escogí teatro La superó Es una pregunta grupal ¿Por qué tú dices ahora para representarla? Sinceramente, no Es que no le dijimos nosotros Nuestro querido profesor Nos dijo que La teníamos que representar Si queríamos ¿Puedes hacer el profesor? ¿Por qué esto dices esta...? Bueno, una Por lo que os ha dicho Isabel Es una obra que Para un público de institutos Es una obra fácil de entender Tiene sus peculiaridades Porque es una obra Que es de humor Pero es una obra escrita en los años 50 Es decir, una obra que ya tiene 70 años Entonces, es humor que ha quedado un poco desfasado Muchas veces, ¿no? Es decir, no es un humor Digamos, de carcajado Yo creo que lo han dicho muy bien Porque han aportado cosas De su parte Que han contribuido a que la obra Se entienda En el sentido humorístico Hoy en día Que divierta Aparte Ellos mismos también han aportado cosas Que en la obra no están Por ejemplo Es decir, la obra es de los años 50 Y aquí ha sonado la Macarena La Macarena ha sido idea de ellos Porque era Como os podéis imaginar No estaba compuesta En aquella época Entonces Esa fue una de las razones Pero otra razón Que no es menos importante Es por cuestiones prácticas Porque yo tenía en el grupo Siete alumnos Que es una obra con seis personajes Entonces ¿Cómo lo hemos solucionado? Porque hay aquí En la función que hemos hecho antes En el segundo de la ESO No hacían los mismos papeles Es decir Muchos de ellos Casi todos Se han aprendido dos papeles Para poder Digamos Actuar Y hacer una función En la que todos participaran Entonces yo tenía que buscar una obra Primero Respondiendo ya de manera más concreta A tu pregunta ¿Por qué esta obra? Porque es una obra Que yo creo que se entiende Y transmite un mensaje Que nos parece interesante Y más en los tiempos Que corren actualmente Tenemos la guerra de Ucrania Ahí Que no lo ha terminado Y demás Es una obra fácil de entender Es una obra de humor Que también llega Y sobre todo La cuestión práctica Es que era una obra De seis personajes Y yo tenía siete alumnos Entonces Pues doblando personajes Pues Nos conseguimos hacer Aplausos Aplausos ¿Ven? ¿Vos a los que cuando estudiéis el guión Estudéis palabra a palabra? O más bien ¿Crees cómo va a ser la escena? Y la gente ahí no lo sé Y aparte Hay una parte Que se llama morcillos Que es Tú estás en un silencio De relaxación Y metes Cualquier frase que se te ocurra Como este señor Ha hecho toda la obra Bueno De la mayoría Sí que nos aprendemos Palabra por palabra Otros dos La mayoría No Esto es porque nos metemos Mucho con Abraham Pues sí Pero Abraham lo que tiene Es que claro Vosotros no conocéis el texto No estáis tanto Muchas de las cosas Que dice Abraham en la obra No están ¿No? O por ejemplo Bueno Vamos a comer Freña quebrillo fam Y todas esas cosas No están en la obra Él las mete No conviene abusar de ellas Pero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es? Álex Lo que preguntaba Bessandra Yo creo que es la pregunta Que se hace todo el mundo Esto hay que aprender La respuesta es Sí Quiero decir No tienes que No no Y Abraham se lo sabe también Se lo sabe de memoria Pero hay que aprendérselo de memoria Por una razón muy sencilla Porque el teatro tiene una cosa Que cuando un personaje habla Habla Partiendo de lo que dice el anterior Y él en su cabeza Tiene que recordar Lo último que dice el anterior Si el anterior no dice La última parte de la frase Correctamente y literalmente El siguiente actor Se puede perder Se pierde Y si se pierde uno ya Podemos desbarajustar Entonces Esto se ensaya Primero se hacen ensayos Porque se llaman ensayos de mesa ¿No? Lo hicimos en clase Lo hacíamos en clase Veníamos Bueno para mañana Para mañana te voy a traeros esta escena Y simplemente la recitábamos Pero eso es una parte muy pequeña No es lo más complicado Es complicado porque hay que memorizarse Igual que cuando te chapas una vez Solo que aquí tiene que ser palabra por palabra Pero eso no es la parte Digamos Más interesante La parte que es más interesante del teatro Y es lo que a mí Al final siempre me acababa sorprendiendo de ellos Es lo Dramatizarlo Actuarlo Eso que dices Después convertirlo en realidad Convertirlo en verdad Que la mamá parece una mamá Que el papá parece un tipo despreocupado Que los militares parecieron niños pequeños ¿No? Y esa parte de dramatizarlo ¿No? De convertir el texto en verdad Es la más difícil Y es lo que mayor mérito tiene Y yo creo que por eso ya se merece Otro aplauso Otro aplauso Cuatro días a la semana Y en esta hora nos hemos quedado Es que no, no quiero mentir Pero ¿cuántos estáis? Tres días Tres, cuatro Tres, tres A comer en el instituto Y hasta las quince Pero se quedaban porque la comida era de verdad Y se les mete pastel a ese empanaje Y a bocadilla Y luego de comer Después alberto Y luego de comer Te amé Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Quien tiene miedo a morir, que no se supere. A ver, creo que no se la persona de todas parece lo que es. Eres la más adecuada. Porque eres la más tímida. Ella y Lucía. Y ya veis que no lo he demostrado. Por ejemplo, la escena del baile es una escena que... Mirando por ahí. Es una persona blanca. ¿Queréis sentaros? Venga, 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 venga. Porque siempre sabes como, bueno, y si me juzgan por decir eso o por hacer esto o tal... Pero a ver, después de todo, pues, no sé, disfruta muchísimo. No sé, es un papel, no es que sea de la persona de verdad. Entonces, bueno, creo que lo mejor es olvidarse de que está el público y disfrutar de lo que está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!